Buenos días, estimados animadores de la Parroquia de la Santa Cruz. Tanto la primera lectura de este domingo, como en el Evangelio, se habla de la viña del Señor. La imagen de la viña era muy entrañable en la Palestina en tiempos de Jesús, porque representaba al pueblo de Dios. Sin embargo, hay una variante muy significativa entre la primera lectura y el Evangelio. El profeta Isaías pone el acento en el comportamiento del pueblo de Israel. Suprae su infidelidad a Dios. Se esperaba que la viña diera frutos buenos, sin embargo, sólo dio uvas agrias. En el Evangelio, la atención está en los viñadores, a quienes el dueño alquila la viña, es decir, los líderes del pueblo. El dueño esperaba que le dieran a su tiempo la parte de la cosecha que le correspondía. Sin embargo, los viñadores quieren apropiarse de la viña, y con eso Jesús critica a los malos dirigentes del pueblo que se quieren apropiar de lo que no es suyo. Lo mismo pasa con muchos líderes de las naciones. Actúan como si fueran dueños, como si el país fuera su finca privada, y olvidan que gobernar es servir al pueblo. Lo mismo puede pasar también con cualquier agrupación, iglesia o asociación. Los dirigentes manipulan a la gente porque se creen dueños. Hasta la misma humanidad nos hemos creído que somos los dueños de la creación. La dañamos, la destruimos a nuestro antojo o según nuestros mezquinos intereses. Hoy, celebramos a este gran santo, San Francisco de Asís, que vivió como hermano de toda la creación. Con su actitud nos recuerda que no somos dueños de nada, sino simplemente administradores. San Francisco vio la naturaleza como su hermana y la trataba con cariño y respeto. Francisco vivió la pobreza y la fraternidad universal con una profunda alegría. Y en este, es un modelo para nuestro tiempo. Cuidemos la naturaleza como el gran regalo que Dios nos ha dado para nosotros y también para las futuras generaciones. Que tengan todos un buen domingo. Gracias. 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 Gracias.